Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gina Montero, soy la directora de la carrera de Psicología aquí en ULACIT y docente hace más de 5 años. Mi nombre es Montserrat Salume y soy egresada de la carrera de Psicología aquí en ULACIT. Mi nombre es Marco Antonio Galvez, soy psicólogo clínico, jefe cátedra actualmente aquí en ULACIT. Soy profesor de variados cursos de conducta, de psicoterapia, de psicopatología. Mi nombre es Jorge Víquez, yo estoy terminando bachillerato y estoy muy contento de estar aquí en ULACIT. A partir de todo lo que hemos pasado el año, la universidad ha hecho un gran esfuerzo. Y yo creo que ustedes como estudiantes, incluso Montserrat porque inició con la situación de pandemia, pues la universidad inició con lo que era la virtualidad. Hicieron un gran esfuerzo los profesores por acoplarnos rápidamente, aunque la universidad ya había tomado las previsiones necesarias sin saberlo, sin saber lo que iba a suceder. Para nosotros la virtualidad y la pandemia ha sido una gran oportunidad, creo yo. Yo a veces se lo he dicho a mis estudiantes, que si a mí me hubiesen preguntado el año pasado, en noviembre o en diciembre, si yo hubiese dado terapia virtual, yo hubiese dicho no, por ningún motivo daría terapia virtual. Y me tuve que acomodar, tuve que flexibilizar, tuve que adaptarme a la nueva situación y aprender a dar terapia virtual. Entonces, en ese sentido, los psicólogos, esta pandemia ha sido de alguna manera una gran oportunidad de abrirnos, como tú decías. Yo no soy muy hábil en cosas tecnológicas o virtuales, pero te ha exigido la pandemia y este proceso que hemos estado viviendo, te ha exigido entrar, prepararte, buscar. Y eso es un gran potencial que nosotros tendríamos que agradecerle a las mismas clases. Yo creo que yo ni me pensaba dando clases virtuales. No sé si han notado, pero incluso con los trabajos de investigación, nunca se ha perdido tener al profesor al lado nuestro en que nos esté revisando el trabajo, en que no perdamos el tema, el enfoque, los objetivos, en que todo lleve su orden y la formación sea contundente y siempre fluya. Entonces, es importante que en la parte virtual, así como lo hacíamos en clase y lo revisamos en grupo o individual, siga siendo lo mismo. Y los alumnos a veces no se dan cuenta, los alumnos toman como idea principal que en ULACID no hay exámenes. Y entran muchos porque no hay exámenes, pero no se dan ni cuenta como ellos mismos, pero también los profesores van acompañándolos en este proceso de autogestión. Y ellos mismos no se dan ni cuenta cuando al final terminan y dicen, ¡guau! Todo lo que he podido hacer con mi carrera, con mi profesión, en el caso de nosotros psicología, y se convierten en un psicólogo autogestionado, en el fondo donde han tenido que experimentar en la investigación, han tenido que experimentar en el abordaje de pacientes y experimentar a partir del propio descubrimiento y de la propia búsqueda intelectual de lo que están haciendo con el acompañamiento de los profesores. Lo que ustedes dicen es muy propio de nosotros, esto de que los profesores cumplimos una suerte de acompañamiento. Bueno, y esto mismo lleva a que un estudiante de ULACID esté preparado para trabajar en cualquier campo y en cualquier área de la psicología en este país, y yo diría en cualquier parte del mundo, ¿no? Nosotros preparamos a nuestros estudiantes claramente para que ejerzan una labor profesional en donde ellos dispongan o crean que son más necesarios, más aptos. Y en esa línea podrían trabajar en el área pública, en el área privada, en el área laboral, en la misma área clínica. Yo creo que también le hemos ido dando a esta universidad un tinte clínico muy importante. Aquí hay dos puntos importantes que la universidad siempre ha tenido muy en cuenta, y es la internacionalización, lo que les brinda, y también el que el estudiante tenga un buen nivel de inglés. O sea, que podamos decir o certificar que el estudiante está preparado. No sé para ustedes qué tan importante como estudiantes, o qué tanto me dio incluso en que estén aquí como estudiantes de ULACID. Es que igual yo considero que sigue la misma tendencia. La universidad siempre usa como eso de que vaya a investigue, vaya a busque, vaya a haga, y lo impulsa usted acá, que vaya a hacer muchas cosas. Y creo que el tema, que sea bilingüe, ayuda muchísimo a que le siga abriendo las oportunidades para que usted se informe más de muchos temas. Y va a seguir participando en muchos temas, incluso se le está abriendo un portillo bastante grande, que es el tema de, bueno, hay dos ramas para poder investigar. Tema inglés, tema español, y tengo entendido también que incluso que hay personas de otros países que ayudan a que usted pueda aprender otro idioma, por más cosas básicas. También se preocupan bastante en que nuestro currículum tenga contenido, en que el currículum que tengamos, el perfil a la empresa que vayamos o que nos vaya a entrevistar, pueda decir como, ah, mira, salió el ULACID, pero no es solamente como que tenga, que cree proyectos o solamente se enfoque en hacer eso de crear algo, sino que también se enfocan mucho en que sepa otro idioma, en que tenga un buen nivel de inglés. Es que literalmente la universidad lo prepara usted para que vaya al mundo laboral, social y académico. El que el estudiante tenga la oportunidad de salir del país a otra universidad, le abre puertas para luego optar por líneas de posgrado, ¿verdad? Incluso en áreas que tal vez en el país no se están formando ahorita, sino que puede optar por ir a Europa, a poder ir a Estados Unidos, a buscar una formación de posgrado que el que tenga el idioma le asegura la entrada. O sea, la práctica no es solo el curso práctica 1, 2 y 3 que llevan en la carrera. Realmente la práctica la llevan durante todos los cursos. O sea, tú has pasado por, ya casi terminas el bachillerato y has pasado por una cantidad de cursos donde has tenido práctica como tal e incluso has tenido el mismo contacto con las empresas o con las instituciones, con las que trabajamos, ya me sé, ONGs. Has tenido ese contacto porque ya lo has llevado como práctica durante toda la carrera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan a las prácticas como tal, que ya son curso, como el que ya hemos cerrado pasado, es mucho más fácil. ¿Qué elementos que ustedes adquirieron en el curso o en los distintos cursos ustedes sintieron que pusieron, ahí abordaron en la práctica? O sea, ¿qué cosas ustedes en la práctica dijeron esto, esto, de lo que ya aprendieron en clases? Ya al saber que uno quiere, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte clínica. Entonces, ya como sé lo que me gusta y el tener, digamos, por ejemplo, el profe Marco cuando lo tenía en la parte de rotaciones clínicas, entonces yo decía, a mí me gusta mucho atender al paciente y el paciente viene con cierto motivo de consulta y poder decirle al profe, como, profe, vea, me pasa esto y esto, quiero abordarlo así y así, pero no sé, siento que el paciente me va a rechazar esto. O entonces el profe nos decía, como, tienes que pensar bien en todas las posibilidades que su paciente pueda reaccionar al aplicar usted X técnica. Entonces, algo que yo siempre me llevaba a los profesores y ya sí, en el enfoque que yo quiero era tomar en cuenta desde un plan A hasta un plan Z y también tomar en cuenta quién tenemos al frente, es decir, el paciente que tengamos al frente, pensar en ponerse en los zapatos de él hasta cierto punto y saber cómo va a reaccionar y siempre tomando en cuenta el motivo de consulta y el trasfondo de la persona. Son muchísimas las opciones, o sea, incluso cuando, como dice Monserrada, al inicio, hacemos toda una entrevista, hablamos con el estudiante, vemos cuáles son sus intereses, muchos de ellos ya tienen un interés en otra área y son los estudiantes que, por ejemplo, optan por una beca a partir de los clubes que tenemos en la universidad. Hay muchísimas opciones de beca, que son las opciones académicas, por ejemplo, que es ese estudiante que tiene un buen promedio y entonces puede optar por una beca de estas, o que ya viene, por ejemplo, de un colegio con bachillerato internacional, que también entran directamente con una beca 30, pero también la oportunidad no solo de que tenga una beca y que me pueda ayudar económicamente a lograr mi carrera, sino que también pueden poner en práctica el arte que aprendieron, ese amor, por ejemplo, a lo que es ayudar a los demás, por ejemplo, de un club como el wellness o como el que ayuda en las áreas de género, que son chicos que ya son líderes de por sí, que ya vienen formados como líderes desde lo que es la secundaria y que lo vienen a poner en práctica. Entonces, no es solo una beca porque la gané por X, no, es que tengo un mérito más allá como líder, como un impacto a nivel social exactamente, y lo puede hacer en Aú también dentro de esos clubes. ¿Qué buscaron ustedes? ¿Qué fue lo que les llamó la atención o dijeron, por eso voy a Uracid, por eso voy a estudiar psicología? Ya venían, ustedes dos de todos modos ya venían muy claros de lo que querían estudiar, porque desde el momento vinieron y dijeron, sí, es psicología. Cuando se los pregunté, es psicología. ¿Qué fue lo que los hizo elegir Uracid como ese lugar idóneo para estudiar psicología? Una de las cosas que más me impactó fue el no tener exámenes, pero yo sabía que era porque se utilizaban métodos prácticos y que eso iba a tener mayor retención de información y que prácticamente es lo que hacemos. Nosotros salimos, a diferencia de otras universidades, considero yo que nosotros salimos ya con la capacidad para poder enfrentarnos a una realidad que está afuera, en nuestro campo laboral psicológico. Bueno, yo escogí la Uracid, estudiar psicología, bueno, primero por el plan de estudio, que uno ve todos los tipos de psicología, como decía Jorge, desde la psicología ambiental y también ver género, social, la parte educativa, al ver todas las distintas materias y los distintos enfoques que hay en psicología, le hace uno incluso tener la oportunidad de cada cuatrimestre poder ir y ver un diferente enfoque de la psicología y ya llegar a un punto en donde uno dice como qué me gusta y qué no me gusta y a la misma vez nos prepara para la sociedad, para salir allá afuera, para el ambiente, la parte laboral y hacer impacto y básicamente salir con un título de Uracid y no solamente, como decía Jorge, hacer exámenes y seguir, sino que también hacer proyectos y ir preparados con un manual, a la misma vez crear cosas. Es lo que a mí me gustaba mucho de la Uracid.